Hola guis! Bueno les debía el video de 50 cosas sobre mi para que me conozcan un poco mejor, así que acá se los traigo. 1. No tengo segundo nombre. No me quisieron poner segundo nombre porque creo que les pareció medio innecesario, como que no me iba a servir de mucho, así que directamente me pusieron Valentina Dureti. 2. Tengo hipotiroidismo, no sé si alguna vez lo conté por mi instagram y estoy medicada, no es nada malo, no es nada raro, es algo totalmente normal en realidad porque encima es hereditario, lo tengo porque es hereditario, lo tenía mi mamá, mi hermano, mi abuela, así que bueno yo también, posiblemente mis hijos también y nada toda mi vida tengo que tomar unas pastillitas que son re chiquititas para tener todo controlado. 3. Soy propensa a romperme el dedito chiquito del pie, cuando era chiquita una vez me tenía que ir de viaje y no sé qué hice, estaba corriendo por mi casa y tengo una banqueta de madera que pasé corriendo y me choqué el pie, me choqué el dedito y yo estoy caminando normal. ¿Qué pasa? Me lo había fracturado, quebrado, no me acuerdo. Y me pusieron un yeso porque como me iba de viaje y se me tenía que curar rápido, entonces me pusieron el yeso. Después, bueno, me he seguido golpeando, esa fue la única vez que me fracturé, fracturé, pero como que soy tan bruta que me lo he golpeado un millón de veces. Después, en un 15 me acuerdo, yo tenía, venía al festival de danza porque yo hago danza y tenía que bailar en un mes me parece más o menos y me choqué contra una columna del salón de fiestas y tenía un monetón en todo el chiquito en la parte delante y la parte de atrás. Ahora se encuentran las fotos, se las voy a dejar acá porque no va a más dar una idea de lo que me dolía, no podía apoyar el pie. No me lo llegué a quebrar, pero me hice mierda. 4. Yo antes tomaba siempre café hasta que me di cuenta que me cae medio mal y no es muy bueno que digamos. Así que nada, un día resulta que mi mamá viene y me dolía la panza y me dice, bueno, te hago un té. Yo le dije, no me gusta el té, no me gusta el té. Si no me gusta el té, me lo tomé igual. Y me empezó a usar el té. Tipo, por ese día que mi mamá me hizo uno, estaba tan rico que yo dije, me voy a hacer tomar esto. Así que ahora no tomo café, casi nunca. Es más, no me da ganas de tomarlo porque sé que me hace mal. Y tomo té. Antes no me gustaba y ahora me encanta. 5. Con mi instituto de danza fuimos a bailar a Disney Springs en 2019. La verdad que fue hermoso porque estuvimos literalmente, el día que fuimos a ensayar, antes de bailar, yo tengo una foto, para la voy a dejar por acá, que íbamos saliendo del lugar donde ensayábamos para ir al parque a bailar y decía, donde estábamos nosotras, decía un cartel que señalaba ese lugar, decía Team Disney. Y yo tipo, oh my god. Y nada, fue una experiencia re linda. Hicimos cursos también en una especie de teatro donde ensayan las personas que bailan en los parques de Disney. Estábamos con coreógrafos de... creo que eran coreógrafos de la gente de Disney o también, sí, habían bailado ellos, las dos chicas que nos dieron los cursos, habían bailado en varios espectáculos de Disney. Y la verdad que... o sea, no lo podía creer, literal. En ese momento me acuerdo que decía, esto se lo voy a contar a mis hijos, le voy a decir, tu madre de chica fue a danza y bailó en Disney. 6. Bueno, no sé cocinar mucho porque... a veces se da, a veces no. No tengo mucha idea de muchas recetas, pero cuando encuentro una receta que la sigo, tipo una receta en TikTok o que alguien me pase una receta de algo, la verdad que cocino bastante rico. Como que... tengo mania para cocinar, pero no cocino casi siempre. 7. Me gustaría saber cantar. Diría que es mi sueño frustrado, pero todavía tengo 18 años, entonces porque es frustrado, tipo en algún momento de mi vida puedo aprender a cantar y quiero hacerlo porque amo cantar. 8. Mi sueño, por ahora yo creería que es mi mayor sueño, es conocer New York, Nueva York, a lo criollo. 9. Pero no sé, si en algún momento podré concretar ese sueño, ojalá que sí. Pero posto me encantaría, me parece una ciudad hermosa. 9. Si en mi caso, que ojalá sí, quiero que mi luna de miel sea en... no sé cómo se pronuncia, creo que... no sé si es... ¿Mi conos? ¿O my conos? Bueno, no sé, no tengo ni idea, pero ustedes me entendían. 10. No me gustan los nenes chiquitos, no me gustan los detesto. No me podés dejar que te comienes un pendejo porque yo te lo aguanto un ratito, ¿no? Todo bien. Y más si lo conozco, tipo, no hay problema. Pero paso un ratito y es como, bueno, se terminó la joda, lleváte a tu hijo. No, no, no me gusta, tipo, es como que... Yo tengo un imán de pibitos y pibitas, literal. Me aman, no sé por qué, pero me aman. Pero yo no los amo. Tengo muy poca paciencia, entonces como que... 11. Cuando era chica, era muy tímida, pero demasiado. Llegaba al punto de parecer media como... Antipática, así media forra. Es más, la gente me decía, yo pensé que era forra porque tenía cara de culo. Es que era tímida. Como verán, ahora ya no soy tímida, o sea, un poquito en algunas situaciones sí. Pero me hice como de desenvolver mejor, lo podrán ver ahora porque estoy haciendo un video de YouTube. Tipo, si fuese tímida, me costaría un huevo. Pero bueno, nada. O sea, siempre como que siento que en varias cosas lo voy a seguir siendo. Pero es como que ahora puedo entablar una conversación con alguien. Te saco tema. Antes no me salía porque me ponía re nerviosa. 12. Y una de las razones por las que creo que sigo siendo un poco tímida, no me gusta contestar el teléfono fijo. No me gusta hablar por teléfono con alguien que no conozco. Yo tengo que contestar el teléfono fijo y me llaman para decirme, no sé, qué sé yo, algo de delicable, no sé, de modo de estar, no sé. Y como... Hola. No sé, me siento que si algo es inesperado me trago. No me gusta. 13. Amo cumplir años. ¿Sabes por qué? Porque me gusta ser el centro de atención. Sí. Me gusta que me saluden. Me gusta que sea mi día. Que me den amor. Que me den regalos. Porque a quien no le gusta que le den regalos. Que tipo me saluden, así me suban fotos y esas cosas. Me encanta. Tan de virgo que duele. Yo, si alguien, tipo, no sé, los trajo en grupo de la escuela cuando lo hacíamos. Si lo tengo que hacer con alguien es como, bueno, dejadme a mí. Tipo, no pasa nada si lo tengo que hacer yo sola. Porque yo sé que yo lo voy a hacer bien. Vos capaz que lo haces para el culo. Tipo, así sin ganas. Entonces, dejame a mí. Ya sé que está mal ser así. Pero bueno, hay gente que vos decís, no le ponía ganas a nada. Tipo, dejámelo a mí. Yo le pongo garra. 15. Esto me da vergüenza. Pero bueno. Dormí con mis papás hasta los, no sé si eran los 6 o los 7 años. Los 6, me parece. Historia muy graciosa. Story time. De cómo fue que dejé dormir con ellos. Resulta que, bueno, yo empecé. Iba a empezar, creo. O ya había empezado la primaria. Y en mi escuela había un psicólogo. No sé si en todas las escuelas hay. Cuestión. Que mi mamá, mentirosa de mierda, me dice. Vos, si seguís durmiendo acá con nosotros. Yo ya le voy a ir a decir al psicólogo. Y él te va a mandar a llamar. Y se van a enterar todos. De que vos sos grande y seguís durmiendo con tus papás. De la cama de tus papás. Que no dormís sola. Desde ese día no dormí nunca más con ellos. No el hijo literalmente me dijo eso. Y yo, nos vemos. Yo, como ya les dije, era tímida. Y en pedo me iba a hablar con el psicólogo. En la mitad de la noche estaba. Papi. Pa. Y me decían. ¿Qué? Y yo, tengo miedo. Y bueno, me iba a dormir a su pieza. 16. Me hicieron un tratamiento de pubertad precoz. No sé si sabrán qué es. Porque justo he hablado con mis amigas el otro día. Es algo muy... O sea, no es que es algo raro. Pero no es como que muy normal. De contarlo. Encima vieron que todo el tema de la pubertad y todo eso. Es algo muy... Tabú. Entonces. Nadie lo habla. Pero bueno. Yo cuando tenía 6 años más o menos. 7 por ahí. Tenía indicios como que me iba a desarrollar. Era muy chiquita. Y mi mamá se dio cuenta. Y me llevó al médico. Me hicieron estudios. Y tenía huesos. Porque me hicieron una placa de la mano. Mis huesos de la mano eran de 11, 12 años. Nada. Es como que... En ese momento yo no entendía la gravedad del asunto. Por así decirlo. Y... Y es algo que no se habla mucho sobre ese tema. 17. De mi primer beso a los 12. No hay mucho más para decir. 18. Mis series favoritas son Grace y Friends. 19. Mis cantantes favoritos, como seguramente ya deben saber, son Louis Tomlinson y Harry Styles. 20. Perdón, no lo voy a decir, pero no me gusta el rock nacional. Lo detesto. Me aburre. No sé por qué. 21. Y por esto siempre se arma una especie de debate. No sé por qué. Pero bueno, yo ya que está lo digo. Tomo leche chocolatada con azúcar. Nunca la probé sin azúcar, me parece. Pero estoy acostumbrada a ponerle azúcar a las cosas. Así que... Yo le mandé, tipo... Capaz que sin azúcar ni el mismo gusto, pero... Qué sé yo. 22. Soy fan, tipo, del que me conoce. ¿Posta? Lo sabe. O sea, no hay chance de que no lo sepa. Soy fan del chipa. 23. No sé si es algo muy normal acá en Argentina. O es más que nada algo de otros países, tipo Estados Unidos. Pero yo nunca me escapé de mi casa. Tipo, nunca le metí a mis papás, nada. Como que... Todo bien siempre. 24. Cumplo los años el 11 de septiembre. Nací en 2002 y tengo 18 años. 25. Amo mi color de pelo. No me teñiría de rubio porque siento que no me quedaría lindo. Pero si me tendría que hacer un cambio tipo drástico de color, me teñiría de rojo o una especie de... No sé si es rojo o bordeaux. No sé. 26. Mis comidas favoritas... No puedo elegir una. Les digo la que me acordé en el momento cuando escribí esto, que más me gustaban. La carne al horno con tipo papas. Onda, todo tipo de verduras. Papas, zanahoria, calabaza, todo eso. Las papas noisette, las amo. Las que son redonditas. Literal. Las hamburguesas. Me encantan. Ah. Nada, impaltable. El fideos del pesto. Algo re común, pero que vos me decís... Tipo, no tengo nada para cocinar. Te hago unos fideos con aceite. Yo te robaste mi corazón. Tipo, amo los fideos con aceite. 27. Soy, para el que me sigue en Instagram, vas a ver esto. Soy muy organizada para estudiar. Me siento mal si no me organizo porque es como que vas dejando pasar el tiempo y después no llegás. Yo sé para hacer un trabajo o estudiar o hacer un resumen. Yo siempre estoy organizada. Tengo sol en Virgo, luna en Escorpio, ascendente en Libra y otra cosa que me hice también es mi Venus, que es también en Escorpio. 29. Nunca me llevé una materia. Tipo, no fui a una escuela muy exigente que digamos, era como difícil. Si estudiabas, era difícil que te lleves la materia porque era muy fácil todo. 30. Odio con todo mi corazón la materia matemática. Odio todo lo que te va a ver con mis problemas, números, estadísticas. Lo detesto. 31. Esto es un story time. Cuando era chiquita, mi mamá quería que yo iba a patín. ¿Qué hizo? Me llevó, yo tenía dos años, una práctica de patín de una chica de un club de acá, de mi barrio, qué sé yo. Dijo, ay, bueno, vos vas a empezar, vas a venir con las chicas, vas a patinar. Y yo la miré, pendeja de dos años, la miré y dije, yo no quiero patinar, yo quiero bailarle. Y por eso nunca hice patín, tipo, me llevo a danza. 32. Dato random. Me parece innecesario agregar en el video. Pero bueno, lo hago igual. Cuando me hago una tostada, no me gusta que alguien más lo unte, tipo, me gusta hacerlo yo. Como ya les dije, soy muy perfeccionista. No me gusta mandarla así nomás. No, 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 es bien perfectito. Es 33. Amo con mi vida los goldens, me encantan. Yo amo todos los perros, tipo, soy fan de los animales y los perros especialmente. Pero los golden es como que me parecen tan dulces. Los amo. 34. Soy la típica persona que, si estás en un grupo de amigos, de conocidos, lo que sea, y estás, alguien está contando algo y veo que no lo escuchan y se queda como así, como que le interrumpieron y no sigue contando, lo miro y lo toco así y le digo, te estoy escuchando, tipo, ¿y qué pasó? Y contame, seguí contándome. Soy la típica persona que, como que estoy retiente a esas cosas, porque me ha pasado muchas veces en que, a todo el mundo le ha pasado igual, que estás contando algo y alguien más empieza a hablar y te interrumpe, y vos te dirás como, gracias. 35. Algo muy obvio, pero bueno, amo sacarme fotos. Me encanta, me encanta editarlas. No sé, es como que, no sé, elegir los outfits, producirme. 36. Esto sí se podría decir que es un sueño frustrado, porque dudo que en algún momento me salga, porque no tengo como mucha destreza manual con eso. Mi sueño frustrado es saber hacer trenzas cocidas, todo tipo de peinados así. 37. Cuando era chiquita, decía que iba a ser maestra jardinera o abogada. Plot twist. Como ya les dije, odio a los pendejos. No me gustan, más allá de las matemáticas y todo eso, no me gustan nada relacionado a derecho, historias, esas cosas, lo odio. 38. Soy muy indecisa a la hora de decidir algo. No en el sentido de que como que necesito tipo aprobaciones, sino a veces viste como que necesitas la opinión de alguien para formar tu propio opinión en lo que vas a hacer en base a algo. 38. No tengo insomnio, tipo crónico, creo que seguiría. Pero esto, o sea, claramente le pasa un montón de gente, pero es, o sea, clave de que yo la noche anterior a la que tengo algo importante, por más de que no sea una parcial, una prueba, lo que sea, ponele, cuando empecé, los cursillos de la facultad, tipo, ¿y quién carajo se pone nervioso por eso? O sea, era una estupidez. No dormí. 40. Está bien. Tipo, no me gustan los pibitos. No me gustan los pibitos ajenos. Pero yo quiero formar una familia. Así que me gustaría tener como mucho dos hijos. 41. Creo en la ley de atracción he manifestado, no, como que no me sucedió, digamos, lo que yo manifesté, pero como que llegó por otro lado, por otra forma. 42. No me sé tirar, o sea, sí sé, pero no me gusta, y como que me sale a veces, tirarme de cabeza a la pileta, tipo de clavado. No me gusta. 43. Bueno, como ya les dije, hago danza de los dos años, desde que ese día que mi mamá me quiso llevar a patín, yo le dije yo quiero bailar. Pero me pasa, como que capaz que fue mucho también por el tema de la pandemia, como que estoy muy desmotivada, y yo siento que tendría que ser como un lugar en el que tendría que ir a gusto y sin sentirme obligada. Y sin, tipo, como que llega el día, es como que van a enfaltar. Sin que piense eso. O sea, tendría que ser un lugar que yo quiera ir para despejarme de todo lo que hago todos los días, por ejemplo, la facultad, como que sea mi día, mi momento en el que me despejo. Últimamente no me pasa eso. Y es re triste porque es algo que, a ver, yo amo bailar. Lo que no me estaría gustando es ir a danza. No sé por qué. 44. Tengo novio hace dos años y medio. Ahora el 25 de junio cumplimos dos años y medio. Y nada, iba a la escuela conmigo. Seguramente si me siguen en Instagram ya deben saber quién es. Dicha. 45. No soy una persona la cual haya estado, en el sentido de darse queso, chapar, con muchos chicos. Como que... No sé. No me gustaba, no me sentía cómoda. Si no te conozco, no me gustas, si no me gustas o no me atraes. Entonces, por lo menos no hemos hablado. No. Entonces, tenía un estándar re alto. Tipo... No sé, me cansaba raro rápido. Cuando hablaba era como, bueno. Así que nada. La antisocial. 46. Mucha gente dice, me quiero ir a otro país. Me quiero ir a otro país ya, porque este es un país de mierda. Sí, es un país de mierda, pero no sé si me podría ir a vivir a otro país. Siento que extrañaría una banda. No solo mi gente, sino la cultura. 47. Bueno, creo que nunca dije el nombre de mi mamá, mi papá y mi hermano. Son las personas que enteran mi familia. Así que nada. Mi mamá se llama Miriam, mi papá Germán y mi hermano Nicolás. Mi hermano es más grande que yo. Tiene... 26, creo. Bueno. Y nada, ellos son mi familia. Y mi perra que se llama Brisa. 48. Cuando era chiquita, tipo, me pasaron un millón de cosas. Porque bueno, tuve que usar brackets. Y antes de ponerme los brackets, me hicieron como una operación, porque este diente, que no sé si era el calmillo o el de al lado, tipo, yo tenía el de leche y me salió el este, de que tengo acá, en la encía. Tipo, tenía dos dientes. Así que me tuvieron que operar, me sacaron el diente de leche, el otro me lo tenían que bajar porque había crecido en la encía, tipo, nada que ver. Y ahí me pusieron los brackets. 49. Bueno, estoy en la facultad, en mi primer año, estudié la instrumentación quirúrgica. Hasta ahora me está encantando, la verdad. Y por último, 50. De chiquita era muy, no solo era tímida, sino que era muy insegura con mi cuerpo. Como que constantemente me estaban recalcando de que sos re plana, no tenés tetas, no tenés culo. Y nada, cuando yo era chiquita, mis amigas, por ahí mi grupo a mí en ese momento, tenían más tetas, más culo, estaba más desarrollada que yo. Y yo siempre fui así, como, era muy flaquita, muy chiquitita. Entonces, entre que era muy chiquitita y era re piernita flaquita, bracito flaquito, sintetecínculo, me decían plana. Pero, ¿qué pasa? Yo estaba, tipo, estaba creciendo, me estaba desarrollando y, y nada, como que, siempre fue como, algo que me re afectó en mi infancia. Yo, de chiquita no me daba cuenta, pero, eso, ese era el problema, de que, como los pibes, los pibitos de, 10 años, ¿cómo tienen el cerebro quemado por el porno? De que, piensan que un cuerpo de una pibita de 12 años va a ser con altas tetas y alto culo. Bueno, espero que les haya gustado, les mando un beso. ¡Gracias!